Hasta ahora la afirmación según la cual el amor duele parecía una historia de sufridos boleristas o de despechados Pero no, un estudio científico con toda la tela ley lo demostró El amor realmente puede causar dolor físico La vida advierte y tu condenaste el corazón a muerte Desde el día que elegiste en sus ojos verte amarte Tal vez fue lo único que te faltó Eran mil él, solo él y donde quedó él Entiendes, ahora es que por migajas vendes Lo que alguien no quiso lo decisó Y tu decisión fue solo herirte Qué triste que por un beso te ahogues Y hoy no hay ego ni orgullo que por ti en este caso abogues Fiel que ruega, alma que se ciega Amor que navega, sin rumbo, hombre que niega Y tú solo conoces uno ¿Qué pasó? Sofocó la altura, ese vuelo en el que te llevo El solo roce de su mano con tu pelo Tres meses y murió la miel Ahora conoces quién en verdad es él Le tenías miedo al quedarte sola No el que te fuera infiel Tú sabías que iba a doler Y aún así seguías esperando por él Su idea no era volver Tú sabías que no era miel Y aún así te gustó la idea de caer Tuve un error Por enamorarse de un tal vez Es tu condena Bailar con dolor es tu último vals Nena, moviste cartas que juraste que valdrían la pena Echaste todo a un lado por días fáciles Felices Besos por cicatrices que hoy se reflejan en tus días grises Hoy que me dices Cuéntame después de tanto La culpa arruinó tu rima Que desgraciadamente sufrió en el que el demonio decidió jugar Tú sabías que iba a doler Y aún así seguías esperando por él Su idea no era volver Tú sabías que no era miel Y aún así seguías esperando por él Y aún así te gustó la idea de caer Tuve un error enamorarse de un tal vez Y aún así te gustó la idea de caer